La visita al buque de armada peruana Quiñones FM-58, que llegó a Trujillo el último viernes, iniciaba a las 11 de la mañana, pero familias enteras formaban su cola en el puerto de Salaberry desde aproximadamente las 7, con tal de subirse un momento y conocer sus instalaciones. Por la masiva asistencia, la visita se realizó en grupos y fue guiada por los cadetes. Este buque de la armada peruana es de procedencia italiana, y su armamento consiste de una artillería convencional y de misiles. Acá tenemos lo que es el radar, acá podemos trackear y ubicar todas las unidades que podemos tener a un radio de nuestro punto. A la parte de atrás, como ustedes verán, está la carta electrónica y la carta de papel en la mesa. Nos ayuda a la navegación y orientación de todo. A su paso por Trujillo, ninguno dudó en conocer esta fragata lanza misiles. Ni bien finalizó la visita, nos expresaron su emoción por haber conocido sus instalaciones. Suena y suela. socio, no, no. Suena y apoyó a la parte accesibilidad. Y suena y espalda que los trajes salientes. No, eso ya tiene que estar en cuenta. Y la parte de atrás, en la parte de la mía. A confirmar, la parte de la maja de las líneas. De la parte de la campanita está el resultado. Y la parte de la camanita está empezando a la materia de la masa. Los trabajos sin pausos, sin tus brazos. Y la parte de la camanita está en cuenta. La parte de las baile. En este buque los visitantes pudieron conocer las funciones de, por ejemplo, la rueda de cabidas, la consola de órdenes y el radar que puede ubicar naves cercanas. Ahora la tripulación de la Marina de Guerra de Perú partirá este lunes a Paita, la tierra de la región Piura, donde forjó su vocación marina el héroe del combate de Angamos Miguel Grau Seminario.